Muy buenas tardes para todos, un saludo muy grande, les habla su psicólogo de las Islas Británicas, Salón San Clemente, APSA. Hoy quiero dedicarles un tema muy especial y muy hermoso a todas las familias latinoamericanas o cualquier parte del mundo. Hoy voy a hablar un tema muy poco todavía, que es el tema de la familia, un tema sagrado para todos nosotros. Cuando estoy hablando de la familia, estoy hablando de estructuras familiares, estoy hablando de lo que nos compone. Realmente es importante entender que la simbiosis que se hace a través de un hombre y una mujer, o sea, la vinculación que hacen los dos amorosamente, gestionan un niño. Y eso nos indica que cuando estamos hablando de familia son las mismas estructuras. El padre y la madre son los que le entregan a sus hijos toda esa cantidad de herramientas hermosas. Pero también tenemos que analizar qué le estamos entregando, porque nosotros entregamos con nuestra acción y no con la boca. Muchas padres tienen la incoherencia de educar a sus hijos, piensan una cosa, sienten una cosa y hacen otra cosa diferente. Solicitan, por ejemplo, a sus hijos que se comporten con respeto, con cariño, con amor, y ellos no tienen ni siquiera así amor y ese respeto consigo mismos. Nos hablan de hablar de consumir tóxicos, pero sus padres también consumen tóxicos. Entonces tenemos algo muy, muy delicado de tratar. Este caso es importantísimo entenderlo. Nosotros venimos de una generación y esa generación hay que conocerla. Estamos hablando del árbol genealógico. Tenemos que conocer nuestros ancestros. ¿Qué hacían nuestros ancestros? Pregúntenle por sus ancestros. ¿Qué hacía su padre, su madre, su abuelo, sus bisabuelos? Porque nosotros vamos a tomar lo bueno de ello, que viene de transgeneracionales. Y nosotros vamos a detener, porque esa es nuestra función en este mundo, detener todo lo nocivo que traemos de nuestras familias y no repetirlos. Por ejemplo, si mi padre tenía el hábito de consumir alcohol, yo no tengo por qué seguir reproduciendo eso. Para eso me mandaron. El sentido real y cuántico de todo ser humano es detener los procesos inadecuados. La familia es muy importante. El padre tiene una misión muy especial y muy importante. La madre tiene otra misión muy interesante. No traten de derrumbar. En este momento, desafortunadamente, el sistema está desintegrando a las familias. Nos está dejando en un desamparo total. Y por eso tenemos en este momento hijos con problemas gravísimos. Más que todo con el consumo de tóxicos. Y esto nos va a afectar en la generación futura. Porque cuando yo estoy atacando mi cerebro con tóxicos, estoy atacando el instrumento de supervivencia más importante. Mi cerebro es lo más importante. Y sin él no puedo tener conciencia. Y al ser humano que vive de forma inconsciente tiene dificultades. Ahora, ¿cómo será con un cerebro totalmente intoxicado? Que no le permite tener conciliación. Este tema es muy interesante. Cuando nuestras familias se desintegra, tenemos muchas probabilidades de meternos en problemas. Nuestros hijos van a observar que hay una desintegración, que no hay estructura familiar, que su padre no está, que su madre posiblemente no está. Cuando se da el fenómeno de madresolterismo, es gravísimo. Porque una madre nunca puede hacer de padre. Una madre cumple su función de madre, de estructura, de afecto, de amor. Esa es la función de una madre. Y el padre cumple otra función totalmente diferente, que es la de los valores, la de las normas. Siempre que ustedes van a pensar en esos temas, piensen. Es como un edificio. Si tú le quitas a un edificio una estructura familiar, puede ser el padre o la madre, va a tener problemas. Si se da el madre, el solterismo tendrá problemas. Si se da el padre, el solterismo tendrá problemas. Tenemos que ser muy conscientes. Por eso la conciencia es muy importante. Vivir conscientemente con quién vamos a compartir y a quién le vamos a entregar nuestra genética. Y qué vamos nosotros a transmitir con ello. Tenemos que saber con quién vamos a compartir, vamos a engendrar hijos. Eso es muy delicado. Es un tema muy delicado. Hay que mirar sus ancestros, sus estructuras. La unión familiar es sagrada en este momento. Tenemos gravísimos problemas. Hay madre solterismo en cantidad. En todas partes encontramos madre solterismo y padre solterismo. Porque está de moda, ni siquiera nos conocemos. Estamos vinculándonos sexualmente con personas que ni siquiera conocemos el nombre ni el apellido. Y sus orígenes. Y luego nos estamos separando como fuera una cosa normal. Estamos justamente en una modernidad. Y todo esto es normal. El padre solterismo. Y el padre solterismo. Necesitamos tener conciencia hasta para ir a una persona. Ser consciente realmente que nosotros necesitamos tener un sitio donde vivir. Hoy en día la gente se está vinculando en unión sin ni siquiera tener formación, estructura. Sin tener un futuro organizado. Acuérdese que la naturaleza nos educa. La naturaleza es simplemente la sabia sabiduría. Si nosotros observamos nuestros animales, los animales primero construyen su nido. Un padre primero construye su nido. Y luego que construye su nido pone su huevo. Después de que ponga su huevo, lógicamente ese huevito lo va a apoyar y lo va a cuidar hasta cierta edad. Cuando lo cuida hasta cierta edad nos quiere decir ese animalito que los hijos no se pueden sobreproteger. Hasta cierto momento los animales tienen que aprender a volar, tienen que aprender a identificar, que tienen que asumir responsabilidad de sí mismos. No olviden que esto es importante. La naturaleza te enseña. Primero hay que construir el nido. No hay eternas relaciones sin tener ni una formación, ni una educación, ni un conocimiento con quien estoy compartiendo. Tiene un hijo que merece respeto. Y ese hijo necesita estructura. Estructura sólida de padre y de madre. Y todos cumplen una función importante. Cuando le quitamos una de las estructuras, empiezan los problemas. Tengan en cuenta, el mundo se vive con conciencia. El mundo se vive con coherencia. No podemos estar en un mundo incoherente. La familia hay que volver a rescatar con sus valores, con sus tradiciones. Es cierto, estamos viviendo en un país y en un mundo donde nos están quitando nuestros derechos de educar y de formar nuestros hijos. Pues eso es un grave error. Nuestro sistema educativo no está tocando la formación de seres humanos integrales. La estructura del ser humano no la está tocando para nada. Simplemente está dejando que reciban un conocimiento. Y los padres no están cumpliendo su misión como es. Los han desplazado totalmente en su función. Esto es delicado. Abramos nuestros ojos. Tenemos dos ojos para mirar lo que estamos haciendo. Dos oídos para atender conscientemente a la gente profesional que conoce los detalles. Desce una boca para aprender a decir sí cuando es sí y no cuando es no. Tengan en cuenta con quién van a compartir su futuro. Con quién van a compartir genéticamente y van a construir el futuro de un pequeño que no tiene la culpa y que viene con su inocencia. Y que tenemos que conservarle su inocencia, su estructura de sabiduría. No podemos seguir en este mundo donde el madre solterismo es algo normal y el padre solterismo es algo normal. No señores. Tenemos que volver a rescatarnos en hogar, en amor, en unión, con sabiduría. Y tenemos que liberarnos de este matriz que nos está desintegrando la sociedad. Que este matriz nos está desintegrando las familias. Y que es muy común hoy en día ver la gente viviendo sola. Sola, con una responsabilidad. Sin alguna de las dos estructuras. Con la carencia de alguna de las estructuras. Les pido por favor respeto, conciencia y amor para sus hijos. Amen a esos niños. Que esos niños van a reproducir lo que ustedes están haciendo. Y eduquen con la acción. Si ustedes quieren un niño realmente sano, que respete y valore lo que es la salud, pues hagan deporte. Uno educa con la acción. No con la boca. Eso de estar insistiendo y gastando nuestras energías y diciendo a los hijos que hagan cosas sin que nosotros las hagamos, no tiene sentido. Los amo mucho. No olviden que la familia, lo más importante, es nuestro núcleo, es nuestra célula. Es la que cimenta todo lo que tenemos. Y no la vamos a destruir. Ni vamos a permitir que el sistema nos aírle de esa responsabilidad como padres. Y que el estado de un hombre responsable y esto es como si fuera algo muy normal. Donde simplemente le asustan con una autoridad o un policía, pero no hace presencia de prevención, de provocación, de dolores. Y de este tema, estamos hablando súper delicadamente. Y de este tema, llegamos a entender la importancia de la participación del pueblo. Y de este tema, llegamos a entender la importancia de la participación del pueblo. Y de este tema, llegamos a entender la importancia del pueblo.